Como retones en sus brazos y rostros se encuentra una joven mujer que fue víctima de un intento de hurto cuando se disponía a entrar a su vivienda en el barrio Miradores del Cacique, comunado de la ciudad. Relata los angustiantes momentos cuando de manera valiente se enfrentó a su victimario, situación que quedó grabada en una cámara de seguridad. Venía llegando a mi casa, estaciono la moto porque tengo que abrir la reja y pues venía siguiéndome, como se puede ver en la cámara, ese sujeto en una bóster, es un hombre bajito, gordo, es gordo, moreno, me dice que me trata mal, que le abra el baúl de la moto, entonces yo le digo que ¿por qué? que porque tengo que abrírselo, entonces él me muestra los dedos metidos dentro del pantalón porque él no tenía un arma, entonces yo le digo que no y me mete un puño en la cara. Indigó que su decisión de armarse de valores que ella habría sido víctima de los ladrones en varias ocasiones, manifestó además que al parecer el hombre actúa de la misma forma, dejando encendida la motocicleta mientras roba a sus víctimas, en su mayoría mujeres. Y pues veo que la moto de él está encendida y lo único que me ocurre es ir hasta la moto y empezar y como que irme hacia donde él y él en ese momento pues se da cuenta que yo me voy, es cuando me baja de la moto, me empieza a pegar, me empieza a meter puños, yo vuelvo y lo cojo porque estoy gritando para que salgan los vecinos ahí, pero no, la fuerza de él me gana, yo ahí intenté tenerlo un rato, pero él vuelve y me pega ahí un poco de puño en la cara, en los brazos, entonces me quedo pues realmente inmóvil. Pide mayor atención por parte de las autoridades para que situaciones como esta no se sigan presentando en el sector. Este barrio viene así, ya lleva mucho tiempo, con una inseguridad, ya me habían robado el primero de diciembre dos hombres en una moto, lo mismo con una pistola, anteriormente estaban, eran los indigentes, o sea, esto es constantemente el tema de inseguridad, o sea, uno puede estar tranquilo. La denuncia ya fue interpuesta ante la autoridad competente.